¿Sabías que en el Congreso de Tucumán, que en 1816 declaró la independencia, Manuel Belgrano propuso establecer una monarquía incaica? Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo vi. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo. Sin embargo, el gobierno de Buenos Aires y otras provincias se opusieron rotundamente y la idea fue rechazada.